Bienvenidos a Tu Mundo News, la diosa llenó el Watsko Center. Así fue el espectacular concierto de la cantante cubana en Miami, la cantante Dayanlis Alfonso Cartaya. Conocida en el mundo artístico como la diosa, ofreció este sábado 22 de abril su esperado concierto en el Watsko Center de la ciudad de Coral Goebbels. Este es el primer show en Miami tras su llegada de Cuba en enero pasado. La artista revolucionó el teatro, al que acudieron miles de sus fanáticos para apoyarla. Decenas de mujeres llevaban puesta una peluca verde en apoyo a la diosa, quien fue censurada en Cuba por años. La artista aprovechó su show para pedir la libertad de Cuba y la liberación de los más de mil presos políticos en las cárceles de la isla. Artistas, deportistas y activistas cubanos también acudieron al concierto de la diosa para apoyarla en su primer show en Estados Unidos. Para cerrar el show, la popular cantante del género urbano eligió la música de Celia Cruz, uno de los momentos más emotivos del espectáculo. Lo hizo, según dijo la artista, porque así se lo pidieron sus seguidores. Minutos antes aprovechó para agradecer a todos los que le ayudaron en la realización de este sueño. En especial a su manager Armando Labrador, dueño de la clínica My Cosmetic Surgery. Asimismo, le envió un mensaje a sus músicos que todavía se encuentran en Cuba y a quienes ayudó a gestionar sus visas. Para Canadá, nos veremos otra vez, aseguró. Así fue el momento en el que Elmicha acompañó a la diosa en su concierto. Los hombres tienen palabra. El popular reggaetonero Elmicha fue el invitado especial al primer concierto de la diosa de Cuba en Miami. Así fue el momento en el que Elmicha acompañó a la diosa en su concierto. Los hombres tienen palabra. El popular reggaetonero Elmicha fue el invitado especial al primer concierto de la diosa de Cuba en Miami. Yo te prometí que venía, aquí estoy. los hombres tienen palabra, dijo el músico ante los miles de espectadores que asistieron en la noche de este sábado al Watsko Center de la ciudad de Coral Gavers. Ambos artistas estuvieron de lujo, mientras el público coreaba junto a ellos y alzaba banderas de Cuba. La diosa comentó por su parte que invitó a el Micha porque siempre la apoyó desde que estaba en Cuba. Donde están los cubanos, coreaba el Micha mientras improvisaba en escena y pedía una bulla para la diosa. Yo lo podré perder todo en esta vida, pero nunca perderé los principios y valores que mi madre y la calle me enseñó. Desde hoy en adelante quiero dejar claro que el que sea amigo de mi enemigo no puede ser amigo mío. Comentó el reguetonero este domingo en sus redes en una publicación desde el teatro. La diosa brilló este sábado en su primer show desde que llegó a Estados Unidos con su familia en enero pasado. La artista agradeció infinatamente a todos los que la han apoyado y dijo que todo lo que logre será para los cubanos en un video en sus redes sociales. La popular cantante dijo que había llevado las cenizas de su madre a los camerinos del teatro para rendirle. Homenech, dale mima que vamos a meter pa batido. Dame la bendición en mi primer concierto en Estados Unidos. Si tú me trajiste hasta aquí que sea para triunfar, que con la voz mía yo cautive a todas esas personas que están ahí afuera. Amén. Se le escucha decir minutos antes del salir al escenario. Ella realizó mis sueños. Comentó junto al material que ha generado cientos de comentarios de sus seguidores agradeciéndole por el espectacular concierto.